Chicos, mi compañera y yo, hoy fuimos de paseo, todo estaba normal, hacíamos vídeos para nuestra familia, cuando comenzaron a aparecer carros en medio de la nada dañados, en ese momento nuestro auto también comenzó a fallar, así que nos bajamos. Hey Picle, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar a alguien que nos pueda ayudar. Está bien, te sigo. Vamos por el bosque y así exploramos, puede que encontremos el porqué de los autos dañados. Vamos no tengas miedo. Creo que lo mejor será ir por carretera. Eso es de pollos gallinas, vamos mejor a investigar, si encontramos algún misterio nos podemos hacer virales y así tener muchos más suscriptores. Sígueme te aseguro que no pasará nada, aunque si no quieres irme iré solo. Bueno espérame, ahí voy. Bueno chicos, ahora vamos a investigar, ¿creen que encontraremos algo? Bueno, aquí hay otra parte de carretera que no está conectada con la otra, pero no hay ninguna salida, parece que ha sido abandonada hace mucho tiempo. Voy a revisar un poco más, mi compañero sigue muy asustado de esto, pero yo no creo que sea nada malo, estoy seguro que es un pueblo abandonado sin más, solo hemos tenido mala suerte con el auto. Vamos, no te separes de mí, no quiero después estar buscándote. Pero si fue tu idea el estar en medio de este bosque, cuando pudimos seguir la otra carretera. Fue mi idea, pero tampoco para que te pierdas. Ya ves hemos llegado a un estacionamiento, pero igual que antes los carros están dañados, no, nos sirven, vamos a seguir. Carmen, ¿dónde estás? Este es un mal momento para bromas. Carmen, Carmen responde, no estés jugando. Chicos, Carmen ha desaparecido, ¿qué debemos hacer? Bueno chicos, ahora debemos buscar a Carmen, ya que fue mi idea ir por el bosque, ahora tengo miedo de lo que le pudo haber ocurrido, aunque también puede ser una broma de su parte por hacerle ir por el bosque cuando quería seguir por la carretera. Voy a buscarla por acá, ya que fue donde se nos ha perdido, no estoy seguro de debemos seguir por aquí o tratar de buscar por otros lados. Ahora que estoy solo que mi compañera ha desaparecido, me doy cuenta que debimos seguir por la carretera. Carmen, Carmen, ¿dónde estás? Chicos, aunque no sé ni siquiera dónde estoy, voy a caminar a las casas a ver si hay alguien o algo que nos pueda ayudar a buscarla. Aunque desde que estoy acá no he escuchado ni un solo sonido de nada, todo está en absoluto silencio. Mi sospecha que es un pueblo abandonado creo que es cierta, ya que de verdad no se escucha nada. Chicos, ¿están viendo lo mismo que yo? Ahora tengo mucho más miedo que antes, ¿creen que puede ser de Carmen que se ha hecho daño? Voy a seguir las pistas aunque, no creo que sea buena idea. Chicos, acompáñenme a seguir buscando a Carmen. Bien chicos, como esto ha sido mi culpa, vamos a rescatar a nuestra compañera. Un auto de policía, veamos si hay alguien. Hola, hola policía, mi amigo ha desaparecido, necesito ayuda. ¿Hay alguien ahí? No hay policía si las manchas están en todos lados, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hagamos de ahora en adelante. ¿Todas las manchas van al mismo sitio? Bueno, hagamos lo que podamos hacer. Vamos a tratar de ser lo más sigilosos posible. Creo que estamos en graves problemas, aunque lo primero que quiero hacer es huir, no sabemos si nuestra compañera esté ahí para salvarla. Voy a hacer mi mejor esfuerzo chicos. ¿Vieron lo mismo que yo? Es un cerdo mutante, una raza muy peligrosa, nunca pensé ver uno. Ahora estoy seguro que mi compañera ya no es así que solo puedo tratar de huir y escapar de este lugar. ¿Qué haces aquí, pollo? Camina para allá. Señor cerdo, solo me perdí, ya me voy. Camina y no estés hablando. Pero yo no lo conozco ni tengo nada que hacer en este pueblo, mi auto se daño y por eso estoy aquí. Calla y sigue caminando. ¿Podemos dejar la violencia, señor cerdo? No estoy haciendo nada raro, solo estoy preguntando. No estás para hacer preguntas, solo sigue caminando, yo te digo. Pero no me va a decir por qué me apunta con un arma y me lleva a algún lugar secreto, a lo mejor me lleva a donde está la policía. Sigue caminando y cruza a la izquierda. Señor cerdo, con esas manchas en el piso, no creo que quiera ir en esa dirección. Calla ya y solo camina, no tienes opción. Chicos, esto no pinta nada bien, ¿creen que Picles me pueda salvar? Hey señor cerdo, ¿pero por qué vamos a esa casa? No creo que sea buena idea y si regresamos... Calla y camina. No creo que quiera entrar. Hace mucho calor aquí, mejor vamos afuera. Esa focata es para la comida, la verdad tengo mucha hambre de estar caminando, pero ¿dónde está la comida? Ja 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 ja, tú eres la comida. Ayuda, ayuda, me quemo. Hasta nunca, odio. Chau. No creo que sea cumpul. Chau. No creo que sea cumpul. No creo que sea cumpul. ¡Gracias!